La pequeña La pequeña llama, así consume todo mi pudor Y sin darme cuenta de pasión ni deseo me llenó Mariposa, soy preso por la belleza que hay en ti Esté de tu mano y me dejaré atrapar Con ternura déjame sentir tu piel Me atrapé en la red de un beso Nos critican por amarnos sin igual No importará, volaremos al dos Vuela alto, creo en ti No lo dudes, creen en mí Porque nadie te ama tanto como yo Es mi placer verte muy feliz El mundo te regalaré Intoxícame, lléname con tus Besos lo nuestro es eterno Por favor no quites esta cadena de felicidad Sin ti no soy nada, no deseo la libertad Eras tú mi presa y terminé por ti cautivado Mi destino estaba escrito estar contigo Si por el tiempo yo no llego a olvidar Mi calor, mi cuerpo recordará Una vida no puede alcanzar para contar Lo feliz que fui Cuántas veces que soñé Aún no lo puedo ni creer Si en realidad lo sonó un sueño Juntos al fin Una noche atrás, dos almas que se unirán Se entregan al amor Si restricción más Triposa incondicional Me despierta el río amanecer Miedo, no estás a mi lado Fue tu sueño o paso en realidad Me regresó y me consoló Vuelas alto creo en ti No dudes en mí Porque nadie te ama tanto como yo Es mi placer verte muy feliz El mundo te regalaré No te lo dígame y lléname de tus besos Otra vez Navidad es cruel Pero por ti yo lucharé Eres un irmán Solo pienso en ti Eres mi adicción Un beso dulce Y toda mi vida feliz No llego mi amor Sin restricción más Tiposa incondicional Y toda mi vida feliz Y toda mi vida feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.